Comerciantes del municipio y la empresa prestadora de servicios públicos Aguas del Páramo se reunieron. En dicho encuentro, los representantes de los establecimientos manifestaron su descontento por el actual precio del servicio de aseo. Para Gloria Campuzano, por ejemplo, quien tiene un establecimiento con venta de elementos deportivos, es exagerado lo que se les cobra por el servicio de aseo. La inconformidad de hoy era lo de las tarifas, no se explicaron la normatividad actual y pues igual nos toca aguantarnos, o sea, según ellos eso es lo que deben cobrar y entonces listo, simplemente ya, no, no. Eso sigue subiendo y según ellos eso es lo mínimo que pueden cobrar, según la norma, según la ley, según los decretos, están cobrando lo mínimo que les permite a ellos, entonces ya. Bueno, inicialmente iba mal la cosa porque simplemente nos explicaron que eso era lo mínimo que nos cobraban, que si nos cobraban por aforo tenían que pagar de 60, 70, 100 mil, que hasta 30 millones de pesos, dijo el señor ese, que si cobraban la basura por aforo, que era lo que nosotros queríamos, que nos cobraran solamente por el poquitico que sacaba cada uno. Entonces ellos dijeron que habían presentado la propuesta y que la propuesta decía que si era por aforo eran las tarifas y que si no era por aforo era lo que estaban cobrando hoy, que según ellos es lo mínimo que se puede cobrar por el servicio de barrido de calles, aseo. Otro aspecto que manifestaron los comerciantes fue que hace unos meses se realizó el aforo, es decir, el pesado de la basura que cada uno producía y de acuerdo a ello el cobro. No obstante, no se ha aplicado. Eso era lo que nosotros teníamos la inquietud, si nos iban a pesar la basura y nosotros responsablemente estábamos separando en la fuente, estábamos haciendo el ejercicio juiciosos para que al relleno fuera solamente el barrido y la basura de baño, ahorita medio explicaron por encima en qué resultado había obtenido el estudio y el resultado según ellos es que si aplicaban la tarifa por aforo, el que menos pagaba en el momento era 60 mil pesos y en el momento estamos pagando 35 mil, básico, fuera del 50% que se paga por solidaridad y las otras arandelas que nos cobran a los comerciantes. Nosotros los comerciantes, un porcentaje altísimo, somos muy juiciosos separando desde la fuente. Finalmente, ocurrió en meses anteriores y hasta la fecha que los recicladores pasaban por los locales y decían, no me llevo la plegadiza porque no la están reciclando, no me llevo el plástico porque está muy barato, no me llevo el vidrio porque vale muy poquita plata. Entonces, no se estaba finalmente llegando a ningún objetivo con el fundamento con que separamos los comerciantes. Finalmente, eche todo junto, mijo, porque no hay quien compre el vidrio, el plástico, la plegadiza, el cartón. Me preocupa el relleno porque si todo está yendo allá, imagínese usted cómo va a colapsar eso de rápido. Con respecto a estas inquietudes del sector comercio, la empresa manifestó que están apegados a la normatividad actual y legal para el cobro del servicio de aseo en Sonson. En cabeza de su junta directiva, que es la entidad tarifaria local, tomó la decisión en el mes de diciembre de hacer la actualización afectando lo menos posible al sector comercial. Entonces, se hizo unos incrementos que solamente tuvieran en cuenta el IPC, el incremento que tuvo la gasolina, porque todos saben que las alzas en la gasolina han estado muy altas, y lo que habían incrementado como los salarios mínimos. Entonces, el incremento que se aprobó por parte de la junta directiva se trató de llevar a lo más bajo que se pudiera con ese fin, de no perjudicarlos, de tener unas tarifas lo más razonables posibles, que para cada uno podamos seguir la empresa, prestando un servicio de calidad, que a pesar de que el servicio de aseo a la fecha no es tan rentable, pero que la empresa siempre sigue prestando un servicio de calidad, con continuidad, que todos tienen la seguridad de que siempre va a pasar la persona barriendo las calles, de que siempre vamos a tener un municipio limpio, con unos parques organizados, y que el vehículo recolector siempre va a estar pasando con la frecuencia que se establecimos, que inclusive en ese momento se incrementó la frecuencia de recolección, y creamos la ruta del sector comercial, que es la ruta que pasa los días domingos. Según la Coordinadora Comercial de Aguas del Páramo, la actual cifra de cobro por aseo es la mínima que se puede facturar. Y la tarifa de aseo es una tarifa estándar, es una tarifa que es la misma tarifa, dependiendo del uso de estrato, ¿cierto? También les aclaramos mucho, es que el sector comercial, por ser comercial, tiene que dar una contribución para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Ese aporte es del 50%, entonces ahí les dimos la claridad de que no es que la empresa de los 50 mil pesos esté percibiendo toda esa plata, sino que estamos hablando de que la empresa solo recibe un 50% de ese valor, y el otro 50% se va a subsidiar a los estratos 1, 2 y 3, que es algo que es por ley. Sobre el aforo que la empresa realizó hace algunos meses, se afirmó que el resultado no se puede aplicar porque incrementa aún más las tarifas a comerciantes. El aforo se hizo, tuvimos envío a la CRA, fue aprobado, pero les expusimos a los participantes de la reunión las tarifas resultantes, quedaban muy desbordadas porque la separación y la clasificación no es la más correcta. Si bien sabemos que hay locales que sacan una menor cantidad, también sabemos que hay otros tantos que sacan grandes cantidades, fuera de eso sin separar, sin dejar el reciclaje a un lado, sin dejar esa buena separación que se debe hacer desde la fuente. Actualmente el sector comercial paga 53 mil pesos por el servicio de aseo, esto desde el mes de enero del presente año. Igualmente el aumento se dio para el sector residencial.